Música En Mejorando Tarija nos enfocamos en destacar el equipamiento que se hace en materia de salud gestión que beneficia a los barrios de la ciudad de Tarija La Secretaría Municipal de Desarrollo hizo la entrega del instrumento médico a 14 consultorios vecinales para el área periurbana Este equipamiento tuvo una inversión de aproximadamente 300 mil bolivianos Vamos a entregarles a los médicos de los consultores vecinales estos y reiterar siempre que estamos inaugurando cada uno de estos en el momento que ya están totalmente, porque pueden estar funcionando pero si no están con su infraestructura bien puesta, con todo su equipamiento Los barrios que se benefician con esta entrega son el barrio Los Chapacos 26 de Agosto, San Mateo, Paraíso, Carlos Wagner, Barrio Lindo, San Jerónimo, Luis Espinal San Jacinto Norte, Tabladita 2, Lourdes, San Bernardo, Jardín y Barrio Torresillas El tema consiste en balanzas digitales, balanzas pediátricas, balanzas para niños grandes botiquines y otros instrumentos que van a ir necesitando para poder desenvolverse de forma adecuada mientras nosotros continuamos también con las inauguraciones de los demás consultorios vecinales y hemos hecho 8 hasta la fecha Lo importante para destacar es que la entrega del instrumento al médico ha sido un pedido de mucha urgencia por parte de los médicos Más que todo la capacitación en cuanto al uso de lo que es la balanza pediátrica, la balanza de pie y a una explicación del técnico a los médicos de los consultorios vecinales La responsable municipal del proyecto de Mi Salud, Griselda Juárez señaló que la entrega se hace bajo acta para que cada consultorio vaya trabajando y se obtengan los resultados efectivos Se va a hacer esta entrega bajo acta para que cada consultorio vecinal ya vaya trabajando de tal manera que también podamos realizar un trabajo mucho más efectivo aumentar en la producción y va a ser bien útil, por ejemplo, la balanza pediátrica para que nosotros trabajemos en lo que es también el índice de moro y mortalidad materno-infantil necesitamos estos implementos y bueno, esta es una primera parte porque también tenemos una segunda solicitud ya para complementar el instrumental y tener ya completos los consultorios vecinales Por otra parte, para saber cómo se hace uso de estos equipamientos uno de los lugares es el barrio Mendez Arcos quienes ya disponen del consultorio de salud con su respectivo equipamiento que servirá para atender a más de 1.700 personas Tenemos una población de 1.700 habitantes la parte que corresponde al consultorio vecinal 352 carpetas familiares llenadas y sistematizadas en el área Esta sería la octava entrega de los 50 consultorios que se están implementando en diferentes barrios de la ciudad El municipio va trabajando en ampliar y mejorar los ambientes para brindar un óptimo servicio a los vecinos en cuanto a salud Por su parte, la responsable del consultorio vecinal del barrio Mendez Arcos Marisol Ledesma ha destacado que el trabajo que se efectúa es de atención primaria a base de proporción y prevención de salud También se realiza curaciones y rehabilitaciones y seguimiento a los pacientes en los domicilios Atención primaria a base de promoción y prevención de la salud También se realiza lo que es la curación, la rehabilitación el seguimiento sobre todos los pacientes en sus domicilios Finalmente, el presidente del barrio Mendez Arcos, William Docerich ha manifestado que este servicio en salud es vital ya que el equipo que antes tenía el barrio era insuficiente pues no contaba con el material y todo era prestado de los mismos vecinos del barrio Por fin se está consolidando este centro porque se lo querían llevar a otro lado pero ahora se va a quedar aquí y tenemos el compromiso también de otra vez con la ampliación, queremos hacer eso con la ampliación ya que dentro del convenio está el tema de educación de enfermeras, de farmacias Esta es la forma en que se va equipando los consultorios de salud en los diferentes barrios, en el cual usted puede asistir a estos centros Hasta aquí, mejorando Tarija ¡Gracias! 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 ¡Gracias!